Un zurulla, un zurulla Es... Es un zurulla Es un zurulla Es un zurulla Venga zurulla, porque las zurullas molan Porque las zurullas molan Porque las zurullas molan Bueno, hola que tal chavres Aquí estamos en... Aquí esta super saca de mierda Que estoy haciendo Pero bueno, ehh Me jode mucho Porque he hecho un par de videos No os voy a mentir, a vosotros Me jode bien Y no me suelo volumen Low Aplicar, aceptar Se supone que tendria que ir mas a mi Pero no, soy igual Y me jode mucho Estamos en un mapa que me gusta Darle start Trata a ver si va muy lento o muy rapido Ya veremos Ufff, todo muy dificil Todo muuuu dificil Con que nombre se conoce la antigua... Antiguamente Asiri Lanka No estuvo un programa de tele eh No... no otra cosa No entronaba Va a hacer... Autosync Porque no se que hacer Pues esto Venga 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 6 B 1 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 12 12 13 13 13 14 15 15 15 16 16 19 19 19 20 20 20 No puedo hacer no-sops con esto, esto es una mierda ¿Qué dices? Si por pastas fuera ya estaría pobre, pero bueno Si soy el matador de esta peña Que tío, ya no están, ya se han ido Joder, su puta Joder, la madre que los trajo, tío Me dejan solo aquí como unos cabrones de mierda Cabrones Me deja largar, no compro munición para Franco ¿Qué pasa a este mierda? Palome Dijo, ya estoy haciendo mal Si, ganamos No entendré pasta Eh Vamos, vamos para adelante Venga, vamos por las cloacas Que con el Franco es un buen sitio Para ir con las cloacas Puesto que yo soy un manco Pero bueno No está mal, venga Con el Franco Ey, ey Follow me No 0V No Y la X No Y la Z Y la B No 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 está follow me, tío Ya Ya Yikes Tick Me lo hago de esto Go, 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 go Come on, motherfucker Esto es una verdadera shit Me tenía que haber mojado la cara antes de grabar, tío Con agua fría No, pero no me quitéis a nadie Cabrones ¿Es el mío? ¿Es el mío? No he atado No he atado ¿Qué es el hijo puta? Toma, zorra No, no he atado ¿Qué es el hijo de acá? Me estoy dando Te estoy dando, tío ¡Para la mierda! ¡Oh! Que hit shot ¡Qué hit shot! ¡Qué hit… Oh, voy a jugar al Minecraft Ah, no sé, bueno, no da igual Yo voy a sacar a ir a su mano de garza Aquí está, compañero Vale, que lo trajo Chul, te ha matado Tío, ¿qué es un rame de Julieta esto? Tampoco No, no, no Qué guarro ¿Qué dices? Solo queda este y uno más, tío, me cargo de este y ya está ¿Por qué no paras Y tocar el micrófono? Ay, joder, que no para Uño, usted atrás Son pencos, tío No Qué pencos, tío, por favor Seguro que un gilipollas, se lo hacen solo Coger la mierda, casi No me dejan nada más Esto creo que es una M16 de mierda Que no sirve para nada Me gusta mucho la Tipe 95 Bueno, es como una Tipe 95 Es bastante guapa Es aquí, yo soy de puntería estable y no soy de insegura Aquí, que va para nada Para nada, pero para nada No hay nadie No hay nadie Creo que tienen un problema Vamos a cañones, cabrones 202, 202 Me van a sacar Corre, que lento el, que lento el que me va No me do más mal en toda mi vida Tú, cabrones Me han pillado Me han pillado Me han pillado, coño Me han pillado No, ni un pedo, yo quiero cabarlo Me han pillado Seguro que me ha dado una vez Voy a dar Voy a dar Voy a dar ¿Qué pedo? Hostia No me hay que te parió Te juro que te mataba No puedo Tengo un gran Pero si me han ganado ¿Qué dices? Vamos a cambiar de arma ahora De El 4,1,3,3,3,3... Un tipo de tipe, es muy feo Habrido una mamá feo en toda mi vida sigue en posión de una automática 3 i-1 Es un pedo, que ves Me saco el culo Ah pedofilo Que cholo Que mas cholo Tia, tia no me gusta esta camara Freelo que esta os gustara Tan 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 Vamos a ver los super graficos No se me ha ido la camara Putal A click No me gusta mas ese aqui Up there, up there Que? Ahora, ahora hago Estas muy penoso Oh, ya estamos No puedo dejar ninguna Una vez con esta mierda Por todo el camino Por que no puedo dejar nada mas No me dejan, son unos cabranes Me hace falta dinero en vez de rachas Para conseguir las mierdas armas Que eran aqui Ostia que, uy coño Que eran todos ustedes Parece una hormiga de mierda Se han unido Vengo Vamos a dar una vuelta ¿Qué es esto? No 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 Bueno, pues si vamos por aquí No es más fácil hacer esto es muy difícil Vamos a ver aquí, por aquí Por aquí, oh Oh, 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 te gusta, te importa, a nada, colega Aquí nada, aquí nada, wey Es por aquí, eh, mierda, se ve, mujer, frilook Es como ser un super mapa de esto, por debajo Agua, eso es agua, eso es agua No hay ningún zurullo, no, bueno, pues sigamos por dentro de la casa Vamos a un zurullo Un zurullo, un zurullo, un zurullo Es un zurullo, es un zurullo, es un zurullo Venga zurullo, porque los zurullos molan, porque los zurullos molan Super zurullos, por eso molan, tío No ves que pedazo de zurullos, veis que le dispara y explota Después os lo enseño, no, que va, os lo enseño ahora No ves que No ves que No ves que No ves que Visto, visto, ha puesto azulullo. La mierda de peta en este juego de un realista, tío, las cosas están ahí como suenan, a ver, es que el juego no es realista, esto es realista con la vida, todo el mundo sabe que el juego no es realista. Mierda, explotan. ¡No, carga, carga! Bueno, vamos a ver aquí, chicos, porque es que estoy cansado, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo.